¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un señor con su remolque se subió a su troca y cruzó al otro lado Del estado de Chihuahua hasta Denver, Colorado Cuando regresó a su tierra Trajo un alazán tostado Cuando comenzó el galope inmediatamente les dio buena espina Estampa y musculatura le corría sangre muy fina El mal hecho le nombraron de los hermanos Medina Después de aquel largo viaje bajaron el cuaco en el mero Vallesa Después en Parra lo vieron en Cuadra Santa Teresa Su pastor Beto Ramírez Pa' esto le sobra cabeza En el carril de Jiménez El fial fue testigo, le corrió un tapado El mal hecho con su cuadra Les ganó recién llegado La primera en su librito De tantos triunfos colgados Venía muy dura una tercia El Goliat y el Cascabel El mal hecho con su gente Se fueron al redondel Dieciocho años en carriles Muchas carreras ganó Su caballeriza sola Ya se nos adelantó Ahí les va Medina Puro Vallesa Corrieron en Maturana Y van el mal hecho Y el aventurero Nacido pa' esa distancia Picaron doble terreno En cien y doscientas varas Los locales la perdieron Enfrentando a los mejores del sur del estado Él andaba caliente La Jimena y el Zarape El guachito fue su cliente Cepillando al Pancho López Y tres veces al Rebelde Corrió en el Valle de Allende Allá en Maturana Y Valle de Rosario